... ... ... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Estaba asustado un poco? ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Ahora mejor, ¿no? En este tono. ¿Sabes qué pasa? Que había leído varios comentarios en los vídeos en plan ¡Uy, uy, uy! Me he asustado con el saludo, ¿no? Cuando mi intención no es esa. Y hoy he pensado, coño, hoy te vas a asustar pero de verdad, hijoputa. Hoy os vengo a hablar de un vídeo que he encontrado que trata un poquito el tema de la publicidad. Como muchos sabéis, la publicidad se utiliza cuando quieres potenciar algo, ya sea una marca, una persona o un negocio. En este caso, cuando quieres potenciar un negocio, lo que haces es poner un anuncio en televisión, en la radio, poner ahí un logo guapo, un anuncio vistoso, que cuando la gente lo vea, diga, hostia, voy a ir a este negocio, voy a ir a la pescadería Antonio José. Pues bien, he encontrado un vídeo sobre un tío que tiene una peluquería y lo que hace para darle publicidad a su negocio es crear una canción mientras él, pues, corta el pelo a sus clientes. Pero claro, el videoclip es... Yo creo que lo mejor es que lo vayamos viendo sobre la marcha y lo vayamos com... Tengo las luces apagadas de Navidad, me cago en la madre que me parió, ¿cómo se me ocurre grabar así? Por favor, por favor, feliz Navidad, prospero... Lo que os decía, vamos a ir viéndolo sobre la marcha. Yo en un principio pensaba que el vídeo estaba hecho de broma, pero por lo visto ellos querían dar publicidad a su negocio de esta manera. ¡Vamos allá! Vale, vale, vale... Para empezar, podemos observar que es un peluquero, un peluquero moderno que tiene una peluquería, una peluquería de barrio pero va a esa peluquería en un porch y por lo visto el negocio le va fantásticamente porque aún no ha abierto y ya hay 10 personas esperando en la puerta 10 personas las cuales yo no sé si es casualidad de la vida o cosas que pasan pero vamos, tienen pinta esas 10 personas de que les pides la hora y te clavan aquí en el cuello una navaja y la giran para que no se cierre la herida, ¿eh? Estos clientes tienen pinta de ser un poco chungos, ¿eh? Yo no digo nada, en plan hola, buenos días, vengo a que me cortes el pelo y de paso creo que te voy a meter tres puñaladas en el hígado, ¿eh? espero que no te importe Mira, yo te digo una cosa yo soy sincero no me las voy a dar aquí de valiente del pueblo yo estoy ahí en una peluquería de barrio esperando a que abran aparece el dueño en un porch lo veo caminando así todo chulito hacia mí y mira, me falta carretera para echar a correr porque este tío, vamos en vez de cortarte el pelo parece que te vaya a decir plata o plomo y te va a meter ahí tres tiros en el cráneo os presento a Manuel Cortés es un peluquero muy normal pero tiene una pequeña afición, ¿no? que es ponerse en las gafas billetes de 50 euros para, no sé, supongo que le hace sentir más cómodo a él igual es que el local no tiene caja registradora y se pone el dinero en las gafas, ¿no? tú le pagas, oye, ¿cuánto es? 10 euros pues toma se lo pone aquí en las gafas y, eh, te baila un poco, ¿no? Manuel Cortés también me llama mucho la atención uno de sus tatuajes, ¿no? aquí podemos observar que claramente tiene tatuado en el brazo a Wismichu a lo mejor es uno de sus mejores clientes, eh yo no sé, eso lo preguntaré cuando lo vea Manuel Cortés 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 La letra es la puta hostia está muy currada, eh por si no os habéis enterado aún él se llama Manuel Cortés lo repito, eh Manuel Cortés es que igual no os habéis enterado tampoco lo dicen mucho, ¿no? Mira, este tío que os voy a enseñar ahora yo creo que se ha colado yo creo que es el típico que ha pasado por delante del local ha visto que ahí dentro había follón y ha dicho mira, ¿sabes qué? yo me apunto a Manuel Cortés Manuel Cortés pero no sabe ni quién es Manuel no sabe nada ni es del barrio ni siquiera Manuel Cortés Manuel Cortés Vaya mirada hechao en plan voy a matar a tus hijos me los voy a comer luego los voy a vomitar y con ellos me voy a hacer un bizcocho y ahí al fondo vemos a un chaval que es que está llorando que es que le ha pasado le habrá entrado un pelo en el ojo claro, está cortando el pelo y bailando está ahí aquello salpicando pelos haciendo limpios tres mil al mes los profesores no apostaban por él y mira ahora donde lo ves billetes, billetes llenos de pelos hasta los camellos le tienen celos Manuel Cortés se hace tres mil al mes los profesores no apostaban por él billetes, billetes llenos de pelos hasta los camellos le tienen celos Federico García Lorca esta peluquería hace tanto 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 dinero que llega a un punto que no tienen donde meterlo no saben que hacer con él antiguamente los narcotraficantes cuando tenían tanto dinero lo enterraban bajo tierra ellos se lo fuman es en plan oye mira tengo aquí un fajo de billetes que ya no sé donde meterlo y si te lo fuman oye pues buena idea Hacen cola mientras está durmiendo en la isla quitando puestos nacido en el barrio creciendo en el barrio de la ruina del parque a ser empresario siempre apoyado por sus hermanos y su gente pero no se conforma nos brilla la mente santa madre de cristo de verdad el chaval que le estaba ahí cortando con la navaja debe estar sufriendo ¿no? porque el de mixto está Manuel corte un leve movimiento y le rebana ahí el cuello Manuel corte haciendo el nuevo corte metiéndome la pura sin corte las orejas te corten soy un clásico como corte Manuel manos tijeras le pide lo que quieras el te hace lo que quieras te deja bien bonito pa follar toda la que quieras bravo 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 bueno, bueno, bueno las empresas suelen tener un eslogan ¿no? por ejemplo el de coca-cola es la chispa de la vida el de l'oreal es porque tú lo vales el de nokia es connecting people pues Manuel cortes también tiene un eslogan es te deja bien bonito pa follarte a la que quieras tú imagínate que eres nuevo en el barrio y dices coño me voy a cortar el pelo voy a ir a esta peluquería de aquí que siempre suele tener bastante gente entras y te encuentras ahí a todos los amigos Manuel corte Manuel el dueño ahí con billetes en las gafas y le preguntas bueno que peinado me aconsejas y te dice tú tranquilo yo te dejo bien bonito pa que te folles a la que quieras yo te digo una cosa ir a esta peluquería debe ser una fiesta no entras ahí todo deprimido ahí con el whisky y todo que están dentro sabes ahí mamá 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 llegas a casa y mamá mamá que me han cortado el pelo mamá ay mamá mire que pelo me han hecho no me quiero ni imaginar el día que en esto local tengan una inspección de sanidad entra ahí el típico tío con traje y diga hola buenas tardes por favor me enseñan los papeles del local y el otro día los papeles yo me los fumo nene los papeles me los fumo hermano lo me corta el Paco me pincha tú ni pinchas ni cortas en esta cancha los empresarios hinchos con las mejores pintas te dejan lindo mientras sube su renta soy muy fan del chaval este que se estaba cortando el pelo que tiene la bata puesta y ha dicho mira tomar por culo me uno a la fiesta y ha empezado ahí a darlo todo en la pista señor Manuel Cortés yo no sé si has hecho este vídeo para llamar la atención si es así la mía tengo que reconocer que la has llamado vamos lo reconozco eso sí esto que te he hecho es publicidad y a mí no me has pagado un duro Manuel Cortés no me jodamos así que lo mínimo que te puedo pedir es que si un día me ves por la calle por favor no me metas un navajazo porque sé que bueno después de ver este vídeo es probable que tengas ganas de clavarme una navaja aquí un poco en la laringe ¿no? así que oye y si me regalas un corte de pelo ya sería la hostia pero por favor que no haya gente bailando ni bebiendo whisky porque yo si tengo una navaja cerca me pongo muy nervioso grande Manuel Cortés con el bigotillo ese de Dalí que me lleva hijo puta es que madre mía en fin espero que te haya gustado el vídeo dale al like si te gustaría tener un bigote como el de Manuel Cortés porque oye te da un toque interesante ¿no? porque mientras alguien te habla tú puedes estar así sí dime dime ajá ¿sabes? acariciándote el bigote eso debe molar un huevo ¿eh? y nada oye que la semana que viene estreno mi nuevo show en solitario y oye voy a ir a un montón de ciudades aquí abajo tenéis la información como siempre y nada muchos besitos muproductos y nada oye te estoy y nada oye que lo que me Directory porque aunque yo Yo-yo-yo-yo-yo el fin